AXI ¡Me vendría con la mano! ¡Cargaos al charger! ¡Charger! Jodidme... ...y deja que te suba. ¡Despadle al bicharraco que se ha robado por una vestida! AXI Oh, mierda... Ahora sí eres el último hombre sobre la faz de la Tierra. ¡Soy Marga! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? ¡El Smoker! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Levantame! ¡Perdón! ¡Gracias!